lo bueno es estar montado en esta plataforma digital que conectamos como siempre con el mundo gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de youtube maciel peña en esta ocasión tengo una invitada muy especial que la conocí a través de una amiga que me dijo bueno maciel necesito que te ponga fitness y le dije bueno yo quisiera pero imagínate como que no hay tiempo me dijo no 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 te tengo una buena noticia mi hermana a mi hermana te voy a mostrar la foto este es el antes y el después porque no me quiso comentar antes de enseñarme la fotografía pues yo no lo voy a contar la historia precisamente quise aprovechar esta plataforma para presentársela a ustedes y que ella misma pueda contar su historia ella es dulcinea billar mejor conocida como la chica fitness sea bienvenida y de inmediato es importante que usted conecte con esa gente que nos siguen y que le pueda contar su historia bien bien gracias maciel buenas noches como están todos bueno mi historia la gran mayoría de personas que en igual la conocen yo era gordita muy gordita tenía como 200 y pico de libras y por una ocasión fue una vez a un gimnasio que me voy a limitar el nombre y sentí un poco de incomodidad porque impotencia en potencia sí porque porque fui entonces yo no se ve ni siquiera agarrar una mancuerna o sea una de las pesitas que hay personas que no saben qué se llama mancuerna y cuando me acercé a un entrenador me dijo que para él explicarme eso tenía que pagarme que yo tenía que pagarle a él entonces sentí como yo dije guau pero y cómo vamos a decir cómo cómo no vamos a formar cómo no vamos a educar si no tenemos que no explique porque yo misma en esa ocasión no tenía dinero para yo poder decir bueno ya esto se requiere de dieta de esto de esto y también tengo que pagar una gente para que me explique cómo hacer eso desde ese momento decidí en el 2018 que yo tenía que rebajar y que yo tenía que aprender y que yo tenía que movilizarme ahí fue cuando comencé a ir al gimnasio con mucha intensidad y fue cuando le cogí amor aquí en igüey encontraste un gimnasio donde se abrieron las puertas te ayudaron gratuitamente o tuviste como quiera que pagar para poder lograr el objetivo no fue todo lo contrario yo creo un grupo ahí fue que nació chica fix me porque yo decidí así mismo siendo gorda yo dije no yo voy a aprender a bregar con todo esto y voy a ayudar a otras personas ahí fue cuando yo comencé creer nombre que ciertamente fue este logo porque lo cambiamos ahora porque ya estamos un poquito más actualizado entonces creé un grupo como de ocho mujeres ahí hablamos entre todas y si le pagamos a la persona que me dijo que tenía que pagarle comenzamos a pagarle un mínimo para que lo enseñe pero luego yo le puse empeño y aprendí ahí fue cuando rebajé como de 197 libras llegué a 167 después entró la pandemia ahí aumente de nuevo me puse de 215 me fui para santo domingo porque en mi casa todo el mundo rehusaba a que yo dejara de ser gorda porque decían que yo era la gordita de la familia porque yo siempre fui llenita y yo no me veía mal y usted no se sentía cómoda con esas libras y ellos insistiendo a la familia y que así que te ve bonito no yo realmente yo no me sentía incómoda pero mi sueño siempre fue ser entrenadora personal de ignacio porque que me gusta algo que que una pasión en mí y cuando me fui para santo domingo ahora encontré una persona que me me dio el empujoncito que ya necesitaba para que ya me fueran llenos ahí fue donde conocí lo que eran suplementos porque una vida fix ni sin suplementación no es una vida fix es necesario que se le aconseja a una persona para poder reducir bajar de peso simplemente ejercicio porque hay gente que se desgasta hay otros inclusive que entran en una tanda de mareos otro le diagnostican que tiene una anemia crónica como la gente puede lograr lo que tú lograste sin enfermarse sino más bien mantener obtener la salud es que la vida fit ni es salud porque nosotros utilizamos suplementaciones que la necesitamos sí o sí cuando se acerca una persona que es muy obesa ahora mismo yo yo estoy trabajando con un proyecto que es de mesoterapia son quemadores de grasa localizada que son un éxito porque porque muchas veces nosotros las mujeres en sí guardamos grasita en el área abdominal y en el área de la espalda que donde más se va la acumulación de grasa en nosotros a las mujeres que no es igual que en los hombres porque tenemos cuerpos diferentes entonces en los hombres hacia donde se va la grasa porque yo están ahí chequeando el problema con los hombres que hay algunos que se le va la grasa al área abdominal pero no quiero mucho abdominal pero pero no no si aquí tenemos dos ejemplos de eso hay uno que tiene grasa en el abdomen hay otro que no entonces eso se trabaja diferente porque nosotros las mujeres se acumula más y por eso estamos trabajando con unos quemadores de grasa localizados que son mesoterapia que son muy 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 excelente cuál es su contenido bueno trabajamos con diferente porque porque hay textura de pieles hay personas que tienen muchas estrías son fláxidas hay otras que simplemente tienen grasa congelada en el abdomen y se trabajan con diferentes productos ahora mismo yo estoy trabajando con un producto que se llama del clas que son unos unos cócteles de varios en uno que son un éxito porque porque la nosotros las mujeres que tenemos flacidez y que tenemos estrías no las reducen y nos estructuran la masa abdominal pero esa persona puede poner hacerse esa mesoterapia sin la necesidad de ejercitarse bueno se puede se puede pero yo como entrenadora no le voy a decir que no lo haga porque cuando tú cambia un estilo de vida del estilo de vida normal y va a un estilo de vida fix ni tienes que cogerle amor a los entrenamientos sea dice que sea caminar sea ir al gimnasio sea correr bicicleta cualquier tipo de deporte es bueno en estos casos porque para que el cuerpo no se re no se resalle no se canse entiende porque si yo tengo clientes que tienen problemas que no pueden ejercitarse pero yo le digo camina camina para que el metabolismo tuyo va que ya cambiando porque inmediatamente una cliente llega a mí yo le cambio la forma de comer si por mí si por mí no se vendieran los chimis no se vendieran los pica pollo atención país que lo que no se puede vender no chimis pica pollo pichurina esa cosa con harina por mí eso es mortal para la salud ustedes no saben cuánto y eso ya ni que que yo le voy a poner una prueba a usted hoy 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 coja un que que coja un que que de esos que venden a cinco pesos y éste lo en una cubeta de agua y vea lo que sucede con ese ya ni que que mañana por la mañana lo mismo que sucede con ese ya ni que que en esa cubeta de agua eso mismo surge en el estómago de nosotros y eso es mortal un veneno lo vamos a hacer la prueba denis hagan carlos hagan la prueba y me dicen cómo le fue activo yo creo que toda la gente que me está siguiendo haga esa prueba y que luego nos comente qué pasó hay santo dios entonces que se aconseja que la gente coma porque el dominicano uno le llama a eso buen comer un mofonguito con un chicharroncito que el salami frito y que los platanitos fritos y como uno se deshace de todas esas cosas bueno cuando uno va a dejar algo no lo deja de repente lo va dejando al pasito porque si ven en mí el que me conoce aquí en igüey el que sabe quién yo era sabía que yo para lavar tenía que comprar una cerveza para trapear tenía que comprar una para para ir al callejón tenía que comprar una cerveza yo bebía lunes martes miércoles de lunes a lunes pero era alcohólico entonces mínimo casi todos los días mire cómo le cambia la vida a un ser humano todos los días y como lo dejé bueno fui al pasito si yo me bebía tres cervezas ya yo me fui bebiendo una en este caso a nosotros nos gustan mucho los fritos bueno si usted fría un plátano antes fría la mitad y cómaselo porque no déjalo de repente a lo contrario cuando yo le pongo un plan alimenticio a una clienta mía lo primero que yo le digo es no deje de comer simplemente redúcelo eso es importante el plan alimenticio ejercitarse la mesoterapia yo tengo una pregunta concerniente a la mesoterapia usted en la función que realiza está autorizada aplicarla sí claro claro que sí salud pública todo eso no hay problema con con ese asunto no hay problema porque como como no tiene su nombre son localizados es algo que no corre riesgo no tiene efecto secundario no hay ningún tipo de problema en utilizarlo a lo contrario yo tengo clientas que son impertencias tengo clientas que sufren del corazón tengo clientas que sufren de muchísimas cosas y nunca aquí mismo yo tengo ahora mismo actualmente actualmente yo tengo más de 47 clientas trabajándole con la mesoterapia y hasta ahora ninguna se han quejado de ningún tipo de problemas gracias al señor es decir que nosotros queremos ver aquí el antes y después de alguna de esas chicas aparte del de usted de alguna de esas chicas que ya están sometidas a mesoterapia y a esa parte del entrenamiento constante y una buena y sana alimentación entonces la gente que quiera eh obtener verdad eh o cambiar el estilo de vida como pueden comunicarse con ustedes o fácil por las redes por mi número ahí están la red de mi número 829 818 5364 que luego eh lo vamos a estar dejando a usted para que usted se lo dé y se comunican conmigo yo siempre estoy activa yo no duermo usted es la que siempre chequea las redes sociales whatsapp se va a instagram eh lo revisa todo facebook ese es mi trabajo tenemos que ocuparla en la oficina nuestra para estar tan activo como usted entonces es importante estos señores porque la gente quiere cambiar definitivamente eh de vida para si está obeso pues mantenerse porque no es que usted va a ser de usted tenía doscientas y tantas libras y ya logró cuantos que tiene ahora mismo en la total ya tengo ciento cincuenta y ocho pero usted va a competir bueno yo quiero yo quiero yo quiero competir pero eh la edad ahora mismo no me lo permite porque tengo que esperar cuarenta y dos para yo competir a donde yo quiero llegar donde usted quiere llegar bueno yo quiero llegar a un cuerpo de esos cuerpos que son muy finitos aquí pero que tienen unas buenas piernotas bien grandota y como yo no tengo no tenía pompi y era chata y no tenía pierna tengo que terminar de hacer un volumen o sea yo yo hice un déficit calórico yo rebaje todo tablita como decimos y ahora estoy trabajando para aumentar masa muscular hasta que yo no logre un un cuerpo eh eh fisiculturista no puedo competir ajá eso es lo que quiere pero eso como que se ve muy áspero y como que a los hombres a muchos hombres no les gusta eso porque se dedica con una fibra que usted opina lo que pasa es que eh usted sabe que el mundo pasa el mundo tiene que haber de todo y se supone que en el mundo en que yo estoy en el mundo fits me eso es lo que más hay hombres que esos son el tipo de mujeres que buscan claro está conste yo no ando buscando hombres que se sepa y que quede claro por favor pero mujeres tampoco pero mujeres tampoco no 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 yo ando tratando de verme bien porque el estilo de vida fit me es un estilo de vida bonito es algo que cuando usted pone un pantalón que tú te ve un espejo que tú te mira de este lado que tú ves que está formadito tú dices wow pero vale la pena eso levanta la autoestima levanta la autoestima y hay algo que le voy a hacer un aclarando yo soy una persona que por lo que pasé cuando llegué a este mundo no trabajo de que me tenemos necesidades porque si digo que no voy a mentir y no voy a mentirle al público tenemos necesidad económica todos tenemos necesidad económica pero yo soy de la persona que me enfoco cuando veo que alguien quiere cambiar el estilo de vida tenga o no tenga el dinero claro está esto es costoso lo que yo quiero es que cambien el estilo de vida el estilo de vida que no se vuelva un negocio porque entonces si me pongo ambiciosa el dinero a que no que los clientes que muchos cuartos entonces me voy a desenfocar de lo que yo quiero y no voy a trabajar con amor voy a trabajar por amor pero por amor al dinero yo me gusta ver mis clientes que cambien cuando yo veo que yo subo un ante un depósito de un cliente que ellos mismos me postean y me dicen ay yo no me aguanto mira me vi y ya yo no me voy a esos chichos de atrás esto como que a mí como que me erice el cuerpo así porque yo siento que estoy logrando el objetivo que yo quiero lo vive lo vive que es lo importante si a mí me gusta eso a mí me gusta eso te gusta eso como dice Antonio Santos y hay una cosa es cierto que una mujer que no tiene glúteos como usted lo acaba de decir lo puede lograr con con esa parte de entrenamiento puede obtener más volumen en sus muslos en sus piernas definir su cintura levantar el busto eso es verdad yo me puedo parar te vamos a parar te vamos a parar en breve ah porque si yo me puedo parar yo le enseño una foto mía y usted se va a dar cuenta de una vez si eso se puede lograr porque vuelvo y le digo yo era así como una pared y pierna la pierna mía eran así una pierna así y no es tan como yo quiero no no usted no ha llegado al toque no 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 yo voy caminandito 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 a donde estoy a donde la quiero llevar a ustedes porque hay cuerpos diferentes porque hay un cuerpo que es un cuerpo obeso que se trabaja de una manera hay un cuerpo que es un cuerpo fino que no coge tú no ves que hay gente que comen 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 y no cogen volumen exacto y hay otros que vienen de forma física desde siempre o sea que vienen con su volumen y vienen bien que nada más hay que hacer un gran carlos ya carlos vino de fábrica así así con su con su volumen si él con un topadito se pone ready se pone ready entonces el que es delgadito o la que es delgadita porque solamente hablamos de los que son obesos entonces el delgadito tiene forma de aumentar aunque coma coma y se ejercite porque hay gente que dice yo no tengo solución no si se aumentan si yo he trabajado si yo he trabajado con clientes pero sin nada químico naturalmente con con alimentación con suplementación alimentación y con ejercicio yo he tenido clientas así así y aumentan que bueno pues nada ahora vamos a la exhibición para que la gente que nos sigue a través de esta plataforma que ya es una tradición para nosotros como cada día lo hacemos pues que conozcan a Dulcina Villar quien es la chica fitness así que vamos a ver que le parece y que ustedes puedan conectar con ella a través de su cuenta de instagram arroba chica fix esa es de instagram arroba chica fix y tiene su canal de youtube no bueno pues la van a ver a través de mi canal así que maciel peña dándole a las chicas lo que quieren lucir bien de verdad así que vamos a la muestra exhibición y será hasta una próxima gracias i'm dancing with the shadows on the bedroom i'm dancing with the shadows on the bedroom on the bedroom yo 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 Gracias.